Pasele güerita, pasele patrón Lo tenemos de su talla, diga que color Pasele güerita, pasele patrón Trae su DVD, viene con control Pasele güerita, pasele patrón No se descompone, no ocupa refacción Pasele güerita, pasele patrón Se lo garantizo, palabra de honor ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Si yo no lo tengo, acá al lado lo tienes Compro barato, no me paso de lanza Hacemos la tranza, cada quien para su casa Gato por rion, el precio fue muy bajo Sale más barato, la carne que el caldo Siempre pago el pato, barato sale caro Ahora compro nuevo, ya no compro lo usado Todo es defectuoso, todo es hechizo No sirve para nada, está todo erizo Cheques son falsos, monedas de lata Me venden fierro, en vez de plata Compro nuevo, resulta ser usado Y cuando compro usado, resulta ser robado Compro garrés, me dan un caballo Pago por un pavo, me salen con un gallo Pasele güerita, pasele patrón Lo tenemos de su talla, diga que color Pasele güerita, pasele patrón Trae su DVD, viene con control Pasele güerita, pasele patrón No se descompone, no ocupa refacción Pasele güerita, pasele patrón Se lo garantizo, palabra de honor Voy a un concierto, la gente queda afuera Nunca hay boletos, esta cara la reventa Contra un estéreo, el precio es barato Resulta que no sirve, era chino o coreano Esta limpio he robado, esta nuevo he usado ¿Eres original o es falsificado? Tiene papeles, está caliente En cuanto me lo dejas, en cuanto me lo vendes Haz una rebaja y me llevo dos Discúlpame manito, pero así no gano yo Chale chole, dedo con atole Yato muy grande para chichi con popote Compró el pirata, resulta chafa Compró de marcas, sale un ojo de mi cara Es pura tranza, son puras copias Que venden piedra en vez de joyas Pasele güerita, pasele patrón Lo tenemos de su talla, diga que color Pasele güerita, pasele patrón Trae su DVD, viene con control Pasele güerita, pasele patrón No se descompone, no ocupa refacción Pasele güerita, pasele patrón Se lo garantizo, palabra de honor Copia pirata, te vale 10 pesos Un original, son 200 pesos No tienen seso, y es por eso Uno no es pendejo, pagando esos precios Hay un porqué, pero nunca explicaciones Es mucha feria, un chingo de millones El que la hace, nunca lo atrapa El consumidor, siempre la paga Mano de obra y distribución Son a los que agarran y llevan a prisión Pero que le paso al pinche fabricante Agarren a ese y ponganle su madre Comerciante honrado, no tiene la culpa Sino el que la hace, se sale con la suya Medir en Taiwán, por toda la falluca Compra original del rapero MC Luca Pasele güerita, pasele patrón Lo tenemos de su talla, diga que color Pasele güerita, pasele patrón Trae su DVD, viene con control Pasele güerita, pasele patrón No se descompone, no ocupa refacción Pasele güerita, pasele patrón Se lo garantizo, palabra de honor Pasele güerita, pasele patrón Sabes tú, algo acerca de mi pasado De donde vengo, como es que aquí yo he llegado En donde habito, por donde vivo Mi nombre completo, con apellido Sabes tú, mis años de existencia Si estoy babotas o si tengo inteligencia Tengo una carrera o terminé la secundaria Si soy adoptado, si nací en una cesárea Sabes tú, cuánto peso, cuánto mido Si estoy cuerdo, si estoy loco, si estoy ido Cuántas mujeres me han amado Y cuántas de ellas me han dejado Sabes tú, cuánto tatú tengo en mi piel Adivina, que en un local sube mis pies Por cuál partido es el que voto O si a la religión, yo soy devoto ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me Sabes tú, si estoy todo fumado Si alguna mujer, yo embarazado ¿Cuánto gano haciendo rap? Si soy mantenido o vivo con mi mamá Sabes tú, si me dieron cariño O si de niño me rompieron el hocico ¿Acaso sabrás tú, si soy alcohólico? Si pa' vivir vendía periódicos Sabes tú, si he sufrido en dolor ¿Podrás reconocerme solo por mi olor? A ver qué marca de cigarro fumo ¿Cuántas veces compro mota y me dan guarumo? Sabes tú, si alguna vez tuve pelo Era chino, nació o tenía dreadlocks ¿Cuántas novias tengo? Si estoy casado ¿Y cuántas me dejaron poseer un marihuana? ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Sabes tú, si yo lavo mi ropa? ¿What? Si me gustan flacas o me gustan gordas Si me gustan flautas o me gustan tortas Si me gustan altas o chapadronas ¿Sabes tú, por qué me dicen nunca? A ver dime el nombre de alguna de mis rucas Si tengo yo carro, ¿cuándo cumplo años? Si paso de los treinta o estoy los veintitantos ¿Sabes tú, si estuve en prisión? ¿O qué tú sabes si compuso esta canción? ¿Cuántas veces me han puesto en la madre? ¿Pero cuántas veces yo les puesto en su madre? ¿Sabes tú, si escucho rock and roll? El punk, el rock, el soul, el pop Solo sabes lo que yo sé de ti Y por eso en virtud me hice en un MC ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco, ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco, ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me Si soy de Califa, que si soy de Chicago Que si soy yo del DF, que si soy de Durango ¿Qué chingado me importa? Yo soy mexicano Ni uno ni el otro, yo soy chicalango Si soy de Califa, que si soy de Chicago Que si soy yo del DF, que si soy de Durango ¿Qué chingado me importa? Yo soy mexicano Ni uno ni el otro, yo soy chicalango Nací en esta tierra, la gran Tenochtitlán Azteca emigrado desde la Mística Esplan Muy cerca de la frontera, pero muy lejos de Dios No me dan bienvenida, solo me dicen adiós Querareji, aquí no te queremos Esta tierra es mía, bola de culero Que si yo nazco aquí, que si yo nazco allá Pa' mí todos son familia, todos son mi carnal Nos une la sangre, raíces ancestrales El olor de la tierra, paisajes naturales Sé que son mestizo conexiones familiares Piel color de cobre y fuerza en cantidades Abro puerta y cruzo frontera Nado en río y corro en ladera Brinco barda y traspaso barrera Cabo hoyo y construyo escalera Mano de tierra, ampolla morena Mantengo familia, espero quincena Peleo por mi país, defiendo mi bandera Y si es mi patria, hago lo que sea Que si soy de Califa, que si soy de Chicago Que si soy yo del D.F., que si soy de Durango Que chingao me importa, yo soy mexicano Ni uno ni el otro, yo soy chicalango Si soy de Califa, que si soy de Chicago Que si soy yo del D.F., que si soy de Durango Que chingao me importa, yo soy mexicano Ni uno ni el otro, yo soy chicalango Puro, sólido, como oro macizo Somos fuerte y somos mestizo Gente con hechizo, cobre pulido Uno nace en México, otro en Estados Unidos No une el fútbol y nos une una virgen Porque no ser unidos, por nuestro origen Ni uno ni otro, son mejor que uno Ni tú ni yo, somos peor que ninguno Somos muchos, aunque nos hacen de menos De menos a más, es como iremos creciendo Somos blancos, tampoco somos negros Somos café y adoramos a los muertos Corre ve, corre ve, vete a un espejo Vete en él y mira por dentro Verás un café, verás un moreno Verás a un prieto, verás a tu pueblo Que si soy de Califa, que si soy de Chicago Que si soy yo del D.F., que si soy de Durango Que chingao me importa, yo soy mexicano Ni uno ni el otro, yo soy chicalango Si soy de Califa, que si soy de Chicago Que si soy yo del D.F., que si soy de Durango Que chingao me importa, yo soy mexicano Ni uno ni el otro, yo soy chicalango No, no, no Uniendo a las razas y a los pueblos Dedicada a todos los hermanos que tienen plomo en el cuerpo De sus propios hermanos No, no, no ¿Por qué, men? ¿Por qué? A veces no entiendo por qué nos matamos unos a otros ¿Por qué no nos conocemos antes de ponernos locos? Porque si tú no eres de aquí o si tú no eres de allá Te meten balazos sin pregunta ni necesidad Si eres negro, blanco, moreno, chino o latino Eso no importa, las balas llegarán a su destino Es como una canción de un mariachi por un corazón olvidado Como todos los niños que en la calle han sacrificado Y es que no entiendo ni nunca jamás lo podré entender ¿Por qué nos matamos unos a otros sin poder comprender? La educación está en la familia, por ahí empieza Lo que enseñan tus padres es lo que refleja ¿Pero qué pasa con los olvidados? Los que son huérfanos, que no tienen hermanos Que no tienen cuerpo sano, los que viven en la calle Cubriéndose con periódico Esos son los que matan sin necesidad de plomo ¿Por qué nos matamos si no nos ayudamos? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué nos cuidamos de nuestros hermanos? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué no confiamos en nuestros paisanos? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué nos matamos si no nos ayudamos? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé Todo mundo tiene el derecho de matar o ser matado Todo mundo carga cuetes, sale pedo, sale algo Si no te tocó a ti, mejor tú te quedas callado Tú no viste nada, no diste nada y no serás fusilado Hoy te salvaste de un atraco, mañana puede que te toque No dices nada, salva tu pellejo y que otro se jode Vives al día con miedo de que mueras en mano de tu gente No sabes qué esperas de la vida, mucho menos de un delincuente Los ricos matan al pobre, trabajando hasta que explote Los pobres roban al rico por sus joyas y lingotes El chiste es que nos matamos y nos seguiremos matando Respuestas a tus preguntas no las hay, velo olvidando Esa es la realidad del gobierno y sus pistolas Por creer en esas historias absurdas y tontas Pero ya no me la trago, yo no caigo en su pinche juego A mi raza yo la quiero y por eso escribo esto Y por eso escribo esto, y por eso escribo esto Es hora de desarmar, de quitar esas balas Amigo, 1492, es que basta Cambiando esquemas, los esquemas Imágenes, imágenes Basta, men, basta, men, basta ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué nos matamos? No lo sé, men, ¿por qué? Es que no lo sé ¿Por qué nos matamos si no nos ayudamos? ¿Por qué nos cuidamos de nuestros hermanos? ¿Por qué no confiamos en nuestros paisanos? ¿Por qué nos matamos si no nos ayudamos? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? No lo sé No lo sé Ni lo podré entenderme ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué? No lo sé Gracias por ver el video. 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 Lo nuestro el alborote, bodas 15 años, pachangas y cumpleaños, bares y puteros, bailes y antros. Así es como lo hacemos. 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 Ya no les creo, estoy dedicada a todas las malas mujeres, no todas son malas, hay muchas bonitas mujeres que nos tratan bien, pero hay muchas que nos tratan mal, y eso va dedicado para aquellas que nos tratan mal, que nos usan, que nos dejan, nos pisan, y luego nos vuelven a pisar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Así como entraste, saliste de mi vida Ya lo único que me queda es buscarte día a día No me importa lastimarme, pues el daño ya está hecho Y serás tú quien saque la flecha de este pecho Soy derecho a un desecho, yo nunca te engaño Y lo más extraño es que nunca nos hicimos daño Año, año, mes, mes, semana, semana Noche, noche, tarde, tarde, mañana, mañana Lo tuyo, lo nuestro, son como letras tatuadas Por eso me pregunto, ¿en dónde coño tú estabas? ¿En dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿En dónde estabas? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿En dónde estabas? Mira, te voy a decir que tanto extraño a esta mujer La extraño tanto como niño a su paleta Como recién nacido llorando por su teta Como el soldado que quiera su metralleta O como el jugador dándole vuelta a la ruleta Como el atleta que añora una medalla O como cuando un general gana una batalla Como si uno aquí lo puede ver extraño en pantalla O como cuando un gordo encuentra pantalón de su talla Como el anciano que quiere a sus dientes Como el que no ve ocupa sus lentes Como el artista llenando de plaza a la gente Como la respuesta es saber ¿En dónde tú te encuentres? ¿En dónde tú te encuentres? ¿En dónde tú te encuentres? Por eso digo ¿Dónde es? Mami ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Cochito ¿Dónde estás? Mira que no se da cuenta esta mujer Check it out Ahora te das cuenta de lo mucho que te quiero Regresa conmigo Tú sabes que me muero No quiero tus rosas el día de mi entierro Tenerte conmigo sería mi deseo Siento el frío que circula por mi sangre Tu eres mi alimento y me muero ya de hambre Mi cora late, late Amor quiero darte, darte Pero para eso necesito primero encontrarte Te marco al celular y a tu número particular Entra a la llamada pero no levantas el auricular A veces contestes pero te quedas callada Tal vez por como te fuiste ya no tengas palabras Solo escucho tu pausada respiración Me dices te amo, no importas la comunicación No importa, trataré en otra ocasión Tarde o temprano encontraré tu localización ¿Dónde es? ¿En dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde es? ¿Ahhh? ¿Dónde estás? ¿Dónde es? ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde es? ¿Ahhh? 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 Vídeos eléctricos con vidrios polarizados Limpia parabrisas con lava parabrisas incorporados Defensas con parachoques de polipropileno Las discos y tambores retumban en mis frenos Alógeno, filamento, palute, cruce, crucero Las líneas de mi auto firme es como nalgas en río de Hanail Fue mi sueño tener mi propio carruaje El producto de muchos años de chica en el jale Corsal blanco me exigían las princesas Pero 350 caballos las dejó todas pendejas Todo repegable o llámale convertible Cabro seria indestructible, de color indescriptible De marca inconfundible, mejor que quita el auto increíble Y con eso que el mío no piensa ni habla Lo dejo parqueado y las mamas se abalanzan Vatos presas con carro nuevo colgados en baba Chegue Estados una virgen en el retrovisor Borrado de peluche en todo el interior Al donador carburador Calitados, logotipo de V8 Hagos constados Estados una virgen en el retrovisor Borrado de peluche en todo el interior Al donador carburador Calitados, logotipo de V8 A los costados Nuestro atlántico portaaviones, buque de guerra Levanto el ancla y bajo las ruedas Rines 15 Plateados y cromados Le quité yo los muelles para andar bien chumbado Meto llave del motor Cuento saco humo Palanca el piso PRN de 2-1 Surround estéreo En todas las bocinas Volumen a madre Buscando mamacita Reinas princesas o emperatrices Moreno de ojos negros y muchas cicatrices Dirige el guío, en camino conduzco Convía carretera, senda, ruta, busco Melusco Sobre mi lámina de acero Escúchame mami Cochito Quince cama En los asientos traseros Dados y una virgen en el retrovisor Borrado de peluche en todo el interior Al tornador carburador Calidados Logotipo de V8 A los costados Dados y una virgen en el retrovisor Borrado de peluche en todo el interior Al tornador carburador Calidados Logotipo de V8 A los costados Barra libre pa' los compas cuando abro la cajuela Tequila mezcal pulque y un cartón de chela Y la placa Solo una vez me pararon Les gustó tanto mi carro que una foto se tomaron Paso por las doctores y los ratas se persinan Y si es en Buenos Aires su cabeza ellos reginan Quería Quimozavi Hayos sirven all the way Repotro en forma de trono pa' que detientas como rey Acelero a fondo tanque de gas hondo Pistones a ritmos como sondo maraportuondo Cuba, México Hace falta una carretera Motor a compás de la guanta amera Desde La Habana hasta la plaza Garibaldi Apago Porsches, Ferraris y Maceratis Achis, achis Del carro no hay sepelio Y si esto pasa los carros van al cielo Dados y una virgen en el retrovisor Borrado de peluche en todo el interior Al tornador carburador Calitados, logotipo de B8 A los costados Dados y una virgen en el retrovisor Borrado de peluche en todo el interior Al tornador carburador Calitados, logotipo de B8 A los costados Señoras que venden chicharrón Señores que venden jícabes Señores que venden perones Señores que venden mangos verdes, petacones con pichas ¿Por qué no en lugar de quejarse en las delegaciones Se lavan las manotas en sus respectivas casas Y llevan un cobrador para que él manipule el dinero Y se desembarque un simón a todo lo que llevan? Ojalá y escuchen nuestras palabras Y ojalá que las chícamas y los chicharrones Sepan igual sin la moja Y como decía mi abuelita De limpes y dragones Están llenos los panteones ¿Verdad güey? Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa Apáquete bueno Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa Oh mucho picoso Carne asada es mi burrito Flautas, garnachas, también los taquitos Con, oh, sin guacamole Todo te lo pasas con un atole Cebolla, cilantro en el pozole Pierna de pollo bañada con mole Si eres del norte machaca con huevo Si eres del centro, tacos del metro Tacos de perro, buche y maciza Lengua y seso también longaniza Bien calentito con doble tortilla Flor de calabaza es la quesadilla Gorditas, molletes de chicharrón Salsita verde y requesón Vuelve a la vida ceviche de pescado Tortillas de camarón y filete empanizado Muestra no alegría, picocada Palanquetas, capirotada Bañado de miel, yo pido el puñuelo Pepitas, paletas de caramelo Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa Ejotes bañados en salsa chipotle Chile pasilla en mi huasontle Mídele el agua a los camotes Te pongo a pelar chila, cayote Es baboso, me encantan que estén los nopales De pollo y puerco Son los tamales, arroz y agua Hacen horchata, bolillo caliente Ponle su nata Picoso, me gustan los chilaquiles Insectos yo como, se llaman jumiles Me gusta el flan, higer y calla La tuna, el mamey Y las pitayas Fermenta la piña, se llama tepache La nieve me gusta que sea de pistache Chilito piquín, le pongo al pepino Y pa' la cruda me tomo un tejuino Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa Apácate bueno Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa Mucho picoso Mucho picoso Mucho rico What's that? Damn, this smells like a dead body Y dice una Dice dos Y dice tres Dios de moda Nunca quiero ser Yo ser inmortal Y nunca perecer Así viene el amanecer Al amortizar, cumpliendo mi deber, mi deber es vencer Guardo con postura, ejercito musculatura Pongo mano dura, luna, que cura cruda, como leche a la cura Bebes en las alturas, rotulando bajo Puchando un frago, o fumando un marro Como charro, no ando en carro, sino un caballo Yo pico como gallo, como rayo a pantallo Tengo gallo, nunca fallo, pego cacho como el perro aguayo Soy camapún, el solino calimán, chapulín colorado Es alto y superman, estoy yo más fuerte, que yo creo bambam Y soy tan ágil como Jackie Chan Soy camapún, el solino calimán, chapulín colorado Es alto y superman, estoy yo más fuerte, que yo creo bambam Y soy tan ágil como Jackie Chan Si se trata de la selva, yo soy como Tarzán Yo estoy debajo del agua, como Aquaman Si se trata de mujeres, yo soy como Pintán Vieja guardia, compáranos con los X-Men No man X-Men, no soy superman Viejo adorado, yo soy supercan Like a goberman, como un pinche trago Me rebotan las balas en mi pecho de acero Me entero, la justicia es lo primero Rapero, guerrero, haciendo lero, lero, calquilero Saliendo del agujero, para pagar a cualquier mulero Si tú te has pedo, bro, déjale la culpa al cantinero Soy camapún, el solino calimán, chapulín colorado Es alto y superman, estoy yo más fuerte, que yo creo bambam Y soy tan ágil como Jackie Chan Soy tamacún, el solino calimán, chapulín colorado Es alto y superman, estoy yo más fuerte, que yo creo bambam Y soy tan ágil como Jackie Chan Este de buenas, este yo de malas Adivina que mato al chupacabras Abra cadabra, mis fueron mago Hago tibago, nunca tomo atajo Ataco, con poderes sobrenaturales No están en mis puyos, sino en nuestras portales Aunque me tengan miedo, ajá, pónganse pañales Ocupas de mi ayuda, el yo te doy factura Más rimas que ram, en tu computadora Más títulos que cualquier calculadora Soy con mi juez, dentro de la corte Dictamino sentencias, o te saco mi pote Yo checa mi dote, checa mi dote Soy tamacún, el solino calimán Chapulín colorado, el santo y superman Estoy yo más fuerte, que yo creo bambam Y soy tan ágil como Jackie Chan Soy tamacún, el solino calimán Chapulín colorado, el santo y superman Estoy yo más fuerte, que yo creo bambam Y soy tan ágil como Jackie Chan Y soy tan ágil, el solino calimán ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso, hombre? ¿Escuchas eso, hombre? ¿Acaso no lo escuchas? Escuchas los que ven los sueños Nuestro en la zona Vengo como preso, me compreso Me enderezo de la ensala, del aderezo Me enderezo, me levanto del suelo En escenarios, anhelo, micrófono, tenlo Como hermano Lelo, no me gusta, no celo Poco pelo, soy frío como el hielo La vivo de lamento y el sufrimiento Cuando la veo, yo se la miento Chinga tu madre Elementada de mil voltios Te dan calambres, enjambres de mayate Con zanata revolcando en un petate Te lato o no te late Mi lírica orate Que pega como bate Violines y truenos están en mis sueños Sigo dormido, estando despierto No volveré Nunca más, jamás Nunca más, jamás Nunca más, jamás Violines y truenos están en mis sueños Sigo dormido, estando despierto No volveré Nunca más, jamás Nunca más, jamás Nunca más, jamás Líricas poderosas como el brazo de John Elway No mames, güey No soy el rey Mucho menos un príncipe Búscame en el índice Te duele el apéndice Tienes solitaria Líricas sabias De la vieja guardia Para lamentar el tribunal de la corte Yo tengo el dote Que Dios me ha dado Soy soldado Hoy moriré bajo la raya Escupo la bala En forma de metralla Para allá Para acá Para todas direcciones Mar y tierra Ataco con aviones Batallones Los recibo con cañones Enfrente no te pones En mis canciones Existen alucinaciones Existen alucinaciones Violines y truenos están en mis sueños Sigo dormido, estando despierto No volveré Nunca más, jamás Nunca más, jamás Nunca más, jamás Violines y truenos están en mis sueños Sigo dormido, estando despierto No volveré Nunca más, jamás Nunca más, jamás Nunca más, jamás Sigo dormido En mi pesadilla Voy cosechando Sembrando la semilla Desde el centro Hasta la orilla Esta germina Y se hace guerrilla Me asomo por las ventanas En las banquetas Hacen grietas Yo prendo un suspiro Y mi mente se despierta Recuerdo el día anterior Mi vida no tenía sentido Me doy un pellizco A chingar Sigo vivo Imagen y sombra Reflejo en el espejo Recordándome que mi vida Es caminar como un cangrejo Una peseta de mi vida Sin voltear nunca para atrás 28 en que existencia Y nunca llorarás Jamás volverás Cuando veas para atrás Solo sigue durmiendo Y descansa en paz Descansa en paz Nunca más, jamás Violines y truenos Están en mis sueños Sigo dormido Estando despierto No volveré Nunca más, jamás Nunca más, jamás Nunca más, jamás Violines y truenos Están en mis sueños Sigo dormido Estando despierto No volveré Nunca más, jamás Nunca más, jamás Nunca más, jamás ¡Suscríbete! A veces me siento un poco fuera de quicio Cual pinche adicto muriendo por su vicio Quisiera estar pedo y elevado todo el día Escuchando la melodía, yo lo sabía, yo me metía a mí mismo Con cinismo, al acento, nunca entré a mis clases de cinismo No tengo yo trono, mucho menos una reina Escaso de merena Y nadie que me comprenda Ese o ese necesito yo ayuda Mental, psicológico, sexualmente cruda Tendrás poderes mágicos como el menudo Podrás matar bacterias como el escudo Oh santo niño de atocha Ayúdame a encontrar una antorcha Iluminar mi destino, ver por dónde camino Si tropiezo y me lastimo, no importa Lágrimas al suelo, nunca dejo gota Fuera de quicio 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 Mi vida envuelta en un tamal Nunca supe diferencia entre el bien y el mal No veía, estaba yo ciego Callos en mis cuentas, caminaba sobre fuego Desde luego, camino sin retorno Encontraba la salida poniendo vírgenes de adorno ¿Cuál soborno? A un burócrata Por tu libertad Con cura, blando, misa y falsa Eso no importa Es otra historia Tarde o temprano llegará a alcanzar mi gloria Como un conde corao Soldao Glorificao Que nunca matao Un gatillo ajalao Puta Pinche Perra Vida Ya no tengo salida No he encontrado mi guarida Y he agotado mi saliva Esta es mi vida Como enfermo del SIDA Nadie me cuida Fuera de quicio 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 Un, dos, tres Resbaloso como un pez Cuatro, cinco, seis Mi test es de res Siete, ocho, nueve, diez Madre nuez Otra vez Escupes al suelo Cuando tú me ves Ponle un seguro a la puerta de tu tránsamo Ponle un candado a la puerta de tu casa Te espanta Te pones blanco Como el talco O bicarbonato Dices que mato Que vendo vato Oye pinche vato Me tienes tu harto Que soy un sospechoso Que estoy bien mugroso Que estoy perezoso Que estoy bien baboso Que merezco el calabozo Esto es un acoso Oye mi amigo Yo soy bondadoso Soy bien portado Y caigo bien Solo vengo a expresar Lo que sale de mi cien Fuera de quicio Simón Fuera de quicio Fuera de quicio Yeah Por bolsa Bérico Canceluca Precisa y estilo Soy el pachucote Lo corto en codote Moviendo el monte Viernes ese día La tarde despejada Trajé un chip Visto una cabeza desvelada Mi tramo planché Tirante enganché Mi corte encorriado Me da más caché Atraje tumbado Cacle poleado De charla colgando Y bien razonado Tatuas en el alma Tatuas en el brazo Bailando la vida Yo te hago pedazo Listo y preciso En este momento Yo tengo el retumbo El firmamento Junta la goma En tu cabeza Con el limón Le da más firmeza Rampas enceradas Y rines cromados Haciendo se fiel Y un par de lado Subo bien alto A la consola La rupa ya suena De hacer la rola La mujer me conoce Por bailador Lugar que me presento Hace calor Son de porcho My chate Yo jugacho a mi casa Yo estoy en mi canal Si ponlo que uno que pasa Entonces Chalevato No me desgabulamos Cos de placa Olgo nos está Diciendo Y de calle Simón I'm going Soy Pachito Like my brother You're on street Man Me he visto con caquis Tus labores en el pelo A todas las gallitas Las tengo en celo Trajando el caminar Como Pedro Navajas Contorriendo una Tocas en actas O bajajito en cajas Calle Vamos al calle Mamacita No pierdas detalle Acosa con la cumbia Acosa con mi rumba Acosa con la cumbia Acosa con mi rumba Acosa con la cumbia Esto no acaba Apenas comienza Por un manejo Tengo experiencia Esa es verguencia Aplico mi ciencia Tengo demencia Tengo deligencia Frecuencias eventas De Venezuela Tengo una caja Y construyo una escuela Agarra un rosario Y prende tu bella Donde tengo la suela Yo tengo la huella Disfrutio escenario Me dicen juco Soy el maluco Con este rumbo Tumbo Tumbo Poder de un latino Despezo a mi paso Yo soy torbenino Rumba Son Merengue y salsa México Hip Hop Mi ritmo avanza Amanza Mi panza Guardo el aire Arranco en secundas No hay quien me cae Despreza conmigo No hay quien me calle Detalle conciso Este es mi jale Bailo bien rico Y muevo lo rico Yo no te olvido No así te abrigo Estás espulgando A un mero rico Mi mente no siga Y no uso perico Digo lo digo Hoy lo vuelvo a rapear A casa migramos De la grande noche Ya Sabor latino Un saludo a la corte Y impresion No soy más que un latino Mis abuelos campesinos Del barrio tu vecino Mis vocales te alucinos Mi saliva es como vino De la mafia soy padrino Entre negros soy albino Nueve vidas de felinos Roñoso como un rino Con los ojos asesinos Te tapo los oídos Te dejo todo oído Pendejo aturdido So checa lo que digo Pon atención En reflexión Fumando pasatren Ya tumba el jantón Watch a la paisa Toa colorada Ey homes Y chediz con la tumbada This is the end of all you motherfuckers If you are a migra Don't cross my gacha Don't push me Cause I'm lucid My head Soy chingón And I got more friends Hijo del sur Manejando todo loco Huyendo de la migra Pa' cruzar el bombo La sombra no me dio La virgen me ha ayudado A pisar el terreno Que tú estás ligando What you need Is what I got Mi rima dice gente Ya ponte a pensar Cuantos mexicanos han caído ya Cuanto tiempo más dejaremos pasar Día tras día Sufriendo marginación Green card Mija Naturalización Si mi gente solo quiere trabajar No se porque los migra Nos quieren fregar Soca y levagá Si tú eres carnal Si tú eres abeja Aquí está tu panal Pues tú ya sabes Solo te claves Pues no somos ilegales Ni criminales Trabajadores internacionales Si tú comes hot dogs Te llenamos de tamales Ni criminales Ni ilegales Trabajadores internacionales Ni criminales Ni ilegales Trabajadores internacionales Ni criminales Ni ilegales Trabajadores internacionales Ni criminales Ni ilegales Trabajadores 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 internacionales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Es tu origen Es tu origen Es tu orgullo Y que nadie te lo pague Ni criminales Ni ilegales Trabajadores Trabajadores Ni criminales Trabajadores Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales El racismo es violencia A consecuencia La delincuencia Inexperiencia Demencia En el consciente Esta es tu raza Esta es tu gente Latino siempre por vida Esta raíz que yo tengo Nunca será destruida Muchos no han intentado Sin poderlo lograr Es la fuerza del pueblo Que nadie puede parar Orgullo Que hace como mi sangre colorada Ofrezco una plegaria A la sangre derramada Ancestros guerreros Que lucharon por su gente Azteca es nuestra esencia No lo quites de tu mente Hispanoamericanos Nadie podrá contener Todo el orgullo Que nos hace crecer Ni criminales Ni ilegales Trabajadores Trabajadores Internacionales Ni criminales Ni ilegales Trabajadores Internacionales Ni criminales Ni ilegales Trabajadores Internacionales Ni criminales Ni ilegales Ni ilegales Trabajadores Trabajadores Internacionales 99 es el año Una canción más Por mi gente Aquellos Todos los que han Sufrido en la raya Por los que han muerto Al intentarlo Y por los que han Logrado cruzar A la tierra que Alguna vez fue nuestra Hey man, listen Very carefully man The Paso Hey man, yo Te pasas de merga, te pasas de veras Te pasas de veras Pasas cada día, todo el día en la lojera Piensas que la vida se disfruta y se aprovecha Si fecha te echas, enciendes la mecha Como flecha aprovechas cualquier onda chueca Te sientes muy chido, poniéndole al activo Nocivo, torcido, corrupto, cocaíno Movido por el ruido del dinero, mal habido Conocido por ser de lo peor Parnacito, piensas que Sarchingo, significa en forma cínica ser de lo peor Y resume, con toda tu banda Te atrocaste, a tu carnal No te hagas que te habla, la virgencita cuando cobre esa liviana A tu jefita tu presumes de probar Todas las drogas, más dinero a tu jefa nunca le aploma Te pasas de la raya, pato gandalla A tu jefa le robaste las cadenas y medallas Si te falla la memoria Te preguntan qué pasó con el dinero para la consulta Agarrías todo lo que puedes al monte de piedras En realidad nada es tuyo y que mata Lo que te importa es tu vicio y como joder Que yo tan solo digo que te pasas de veras No te vas más de veras Te veras pasas de veras Contigo no como perjudicial Animal la pasas jodiendo a cualquiera Hasta tu propia familia ya quiere que muera De veras te pasas, no seas manchado Y hasta hasta que toco andarte jalando Vives con tus leyes, tu propio gobierno Sin importar que tu familia sea quien sufre el infierno Si te quieres matar, yo no te detengo Te hago el paro y si quieres te entierro Te pones en la madre, jalas el gatillo Te sientes un matón, te sientes un pillo Un pillo que luego saca el cuchillo Pero eres farol, te faltan blanquillos Cuentas historias que no crees ni tu mismo Así soy y que dices con finismo Mentando madres, eres la neta Te sientes único en este planeta Tu cholla da vueltas como una ruleta Sobre dos y otra vez ruleta De veras te pasas, de veras Te pasas, de veras Te pasas, de veras Un tribunal de justicia todo el día en la corte Tu jefe paga fianza y tú con tu huevote Ayer te apañaron por el bar fumando gote Eres chingón, ese es tu corte Tomas la chiche con pojote Hices de conca, son tu mojote Anda bien locote, ese es tu trote Todo el día en la briaga Bien redonde Hey machote Le pegas a tu vieja Y se defiende La dejas casi muerta No te importa que tu jefa esté llorando Los niños están gritando Y tu vieja suplicando Te largas a la pena Y no das pa' comer El gasto te lo acabas Todo el tiempo en beber Si tu casa hay que pagar No haces esto Perdí la cartera Buscaste texto Pasas la vida en la mediocridad Divagando, alucinando Un mundo que ahora es tan real Pues te dejas manejar Como si fueras un líder de la sociedad No entiendes, explícale Sal de tu loquera Escucha lo que estoy hablando No es un yo Lo que estamos palabreando Tratando que entiendas Y que comprendas Que con la gente que te rodea No te pases de veras Te pasas de veras De veras se pasa 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 Gracias.